Vamos a trabajar un bodegón de hortensias, las cuales vamos a trabajar con el pincel lengua de gato. Vamos a cargar en este caso con azul y un poquito de blanco y nos vamos a venir por este lado. Vamos a venir a dar la luz, en este caso yo traigo lo que es el fondo del cuadro arreglado, lo trabajé en un fondo color negro para dar la sombra y tono azul. Aquí vamos a venir a dar las primeras bases de las hortensias. Vamos a ir mezclando blanco con azul para ir dando un tono celeste y vamos trabajando como en puntillismo, pero majamos el pincel y jalamos muy despacio. Recordarles también los cursos que estamos impartiendo en la sede de mujeres del 2000, ya se va a iniciar para los días jueves. Aquí vamos a trabajar y vamos a ir dando las luces de las hortensias. En este caso le traje también un bodegón ya realizado, donde se muestra viene lo que son, vienen las frutas papaya, las uvas y también bien las hortensias a como quedan ya realizadas. Aquí vamos a ir trabajando de igual manera y muy importante vamos a cerrar la flor, una vez que ya la tenemos, porque si ustedes ven la hortensia, la hortensia no es solo una flor sino que vienen varias en una sola. Y vamos a ir acá trabajándola sucesivamente. Aquí ya tengo una realizada y vamos a trabajar lo que son los centros en esta color fusia. Vamos a trabajar cuatro puntitos en cada centro de cada flor. Y acá vamos a ir trabajando. Recordarles que si tienen alguna duda nos pueden llamar a mi teléfono o localizarnos a través de nuestra página de Facebook como Galería Orión Heredia. El día de mañana sábado estaré en Punta Arenas impartiendo cursos. Y así vamos a ir dando los centros de las hortensias. Es muy importante siempre que los fondos de las hortensias se pueden trabajar en azul, rosado o fusia. Y luego vamos a ir dando la pincelada hortensia con el tono más bajo. Vamos a ir trabajando acá. Y una vez que tenemos esto, vamos a trabajar también una hoja en la mesa. Entonces como vamos a hacer la hoja. Igual, con un pincel lenguagato vamos a cargar la mitad verde, la mitad amarillo y del lado amarillo vamos a mezclar un poquito también en blanco. Y vamos a venir y descargamos de esta manera. Como en ola. Y sucesivamente vamos a cerrar la hoja con el tono blanco, el amarillo y blanco hacia afuera y el verde en el centro de la hoja. Vamos a ir dándole movimiento a la hoja. Y vamos a ir trabajando también. Como vamos a presionar el pincel lenguagato en medio para dar un estilo de pinceladas hacia abajo. Recordarles también que el día jueves estaremos dando las clases en la sede de mujeres del 2000 y mañana iniciare en Punta Arenas. Recordarles también nuestra página de Facebook, Galería Orion Heredia. Y vamos a ir dando estas pinceladas acá. Y yo me quedo por acá trabajando y los espero en la próxima lección para continuar nuestro cuadro. Muchas gracias. Música Música